Me llega una señora y que iba por una cuota. Me golpeó con una pala en la cabeza. ¿Qué? Pero esta mujer me ha hecho la vida imposible. Ya que intento envenenarme. ¿Así son groseras conmigo? Pues así soy yo con ellas, Rocío. Si la señora no tiene ni 1.500 pesos para pagarte, yo se los pago. A ver, Alicia, no te va a pagar nada y te lo firmo donde quieras. ¿Qué haces tú, Ciro? Una chimolera acabó con mi negocio. Domingo 1 de la tarde por Azteca 1.